Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa tu mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme, solo piensa en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría La mamá de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también pienso en este día Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama, cuando me habla a través de la cama Ponemos de deseo, hasta me echa fiel, de su fantasía, era cúpula mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa, debajo de su sabana escondía De como lo prefería, con pregunta y si tía, hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ella me la puede imaginar Lo que hace cuando está solita, pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo, si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría